Acá vemos la terrible entrada de Leonardo Pisculici sobre el Marciano Ortiz ¡Curá! ¿Se escuchó? ¡Aaah! ¡Camish! Lo hizo el ex jugador de Argentino que lo rompe todo a los Carlitos Tevez Fue a trabar muy pero muy fuerte dejando la pierna como es una característica en Pisculici Por más que le duele a la gente de River Dejando la pierna a los Carlitos Tevez lo podría haber roto Se salvó el Marciano de casualidad en el partido River Play con Independiente